Música ¿Cuánto vieron con una palabra? Esta mañana quiero hablar de cómo mis acciones de hoy Diga conmigo acciones de hoy afectarán mi mañana Repito, quiero predicar en esta mañana Cómo lo que yo hago hoy me va a afectar mi presente Me va a afectar mi presente Entonces quiero invitarlos al libro de Segunda de Samuel Capítulo 17 Segunda de Samuel, capítulo número 17 Versículo 27 Leo la palabra en el nombre de Jesús Escuche por favor Luego que David llegó a Manaim Número uno Sofi, diga Sobi Hijo de Naz, de Rabá, de los hijos de Amón Número dos, diga Maquir Hijo de Amiel, de lo de Bar Y diga Barcilaí Galadita de Rogelín Trajeron a David y al pueblo que estaban con él Camas, taza, vasija de barro Trigo, cebada, harina, grano, tostado Habas, lentejas, garbanzo, tostados Miel, manteca, oveja Y quesos de vaca Para que comiesen Porque decían El pueblo está hambriento Y cansado Y sediento ¿Dónde? En el desierto Hambriento Cansado Y sediento No en la ciudad En el desierto ¿Dónde? En el desierto Y yo quiero compartir esta palabra De uno de los momentos más, más difíciles de David Cuando su hijo Absalón Se revela contra él y le quiere quitar el reino Entonces, ¿qué es lo que hace David? Saca a su ejército Y se van dejando Jerusalén Porque si él se queda en Jerusalén Tiene que pelear contra Absalón Y contra el ejército de Absalón Entonces, ¿qué es lo que hace David? Reúne a todo el pueblo Y él se va Y en medio de ese dolor que está viviendo David Aparecieron tres personajes En la vida del rey David Uno se llama Sobi Otro Maquir Y el otro Barzalaí Porque el pueblo estaba cansado Porque el pueblo estaba sediento Y estaban en medio del desierto Si estos tres personajes no aparecen El caminar de David De su ejército Y de su gente Iba a ser muy difícil Y Absalón podía alcanzarlo ¿Por qué? No me saque el versículo El último, por favor El que leí El 29 Porque la Biblia dice Que el pueblo estaba Hambriento, cansado y sediento Cuando tú estás ahí Hambriento, cansado y sediento Uno no puede avanzar mucho Pero Dios usa a tres personajes Que vienen en favor En los momentos más difíciles de David Cuando dice la Biblia Que él va subiendo y va llorando ¿Cómo va subiendo? Dice que va llorando Pongamos 2 Samuel 15, 30 2 Samuel 15, 30 Pongámoslo en la pantalla Ese versículo David subió la cuesta de los olivos Y la subió ¿Cómo? Llorando Llevando la cabeza cubierta Y los pies descalzos También todo el pueblo Que tenía consigo Cubrió cada uno su cabeza E iban llorando Mientras subían Si uno se da cuenta Acá dice La Habla de manera personal La subió llorando Él la sube llorando Pero el pueblo Dice Cada uno su cabeza E iban llorando Mientras subían Entonces Cuando tú subes Es inevitable Dentro del reino de Dios Hablando del reino de Dios Cada vez que tú y yo Estamos dispuestos A subir Salir de la media A alejarnos del mundo Y tengamos que ir subiendo Es inevitable Las lágrimas Porque Satanás Va a querer frenarte Satanás va a querer Detenerte Entonces cuando tú vas Huyendo De Absalón Lo que me agrada Unir dos palabras Que de alguna manera No son sinónimos Subir llorando Pero que sólo Dios Las puede unir O sea Las lágrimas No me detienen Cuando subo Mucha gente Se queda ahí Llorando Mucha gente Se frena Se detiene Por las lágrimas Porque lo que uno Más conocía Eran Irán Andando Y llorando Los que lleva La preciosa semilla Pero volverán Con regocijo Entonces El nivel Es andando Y llorando Pero hay otro nivel Y cuál es el nivel Que voy subiendo Y voy llorando Entonces Cuando tú y yo Vamos andando Y llorando Llevando la semilla Llevando la palabra Uno Esas son las lágrimas Que uno conoce Pero hay otro nivel Y cuando dice conmigo Dios me va a llevar A ese nivel De De ir subiendo Y llorando ¿Cuál es el orden? ¿Llorando o subiendo? No Es subiendo y Y llorando O sea ¿Cuál es El orden? Dice que iba Subiendo Y llorando No es que va Llorando y subiendo Sino que es Literal Subió Llorando Ahora ¿Por qué Dios Nos habla De esta manera A través de esta palabra? Porque Dios Te va a subir Dios te va a llevar Pero no te olvides Que un día Dios Nos habló Que será con lágrimas Porque Subir Inevitablemente Hay que pagar Un precio Es inevitable El precio Que tú y yo Tenemos que pagar Cuando subimos No crea que Cuando uno está Arriba Es puro Juaja Que todo es Bravo Que el diablo Nos aplaude No Tú vas Subiendo Y llorando Pero voy Subiendo Y en eso Es lo que Dios Quiere que tú Y yo nos fijemos Que vamos Subiendo Pero vamos Llorando El dolor Es intenso Su hijo Le quiere quitar El reino Y ahí aparecen Estos tres En los momentos Más difíciles De David En los momentos Más complejos De David Estos tres Sovi Makir Y Barzalay Le trajeron La comida Porque la comida Te da energía Y podés seguir Caminando Y podés seguir Subiendo Cuando uno come Uno tiene Energías Si no aparecen Esos tres Absalón Con su gente Los alcanza Porque Imagínense Subiendo Llorando Con hambre Con sed Cansado No se puede No se puede Avanzar mucho Dios tiene El control Le trajeron A David Y al pueblo Pongámoslo 28 y 29 Samuel Segunda Samuel 17 28 y 29 Trajeron A David Y al pueblo Que estaba Que estaba Con él En medio Del desierto Aprendamos A ser Generosos Conforme A nuestras Posibilidades Para ayudar Y socorrer A gente Que nos Necesita Mucha gente Te quiere Ver llorar Pero que no Avance Mucha gente Te quiere Ver que sigas Llorando Pero tú Y yo Hemos sido Diseñados De parte Del Señor Para subir Llorando Lo repito Hemos sido Diseñados Por Dios Porque vamos De gloria En gloria De poder En poder Hemos sido Diseñados Por Dios Para subir Llorando Pero lo importante Es que vamos Subiendo Diga conmigo Vamos subiendo Y ese subir Supera Mis lágrimas Ese subir Supera Mis lágrimas Porque es más Grande el subir ¡Eh! ¿Cuánto lo creen? Entonces Aparecieron Los tres amigos Maquí Barcili Barcilai Y Saba Que vinieron Que vinieron Sobi Que vinieron A ayudar A David Te tengo Una buena Noticia En medio De nuestras Dificultades Siempre Va a haber Gente Que nos va A ayudar Siempre En mis 40 años Que soy Pastor He visto A Dios Usando Gente Ayudándome Y no estoy Hablando De economía Estoy hablando En diferentes Áreas Dios Siempre Te va A ayudar Cuando tú Y yo Paguemos El precio Vamos Subiendo Vamos Llorando Dios Siempre Va a levantar A tres Que te Van A apoyar En los Momentos Más Difíciles Dios Va a Poner Gente Que te Va A apoyar ¿Cuántos Lo creen? Así Va a Ser Ahora Yo Yo no sé Cómo Estás Terminando El año Pero te Tengo Una Buena Noticia Tres Van Aparecer Para Ayudarte Escríbalo Tres Van Aparecer Que te Van A Ayudar El Precio Tenemos Que Pagar ¿Y Cuál Es El Precio Subimos Llorando Subimos Llorando Que Dios Bendiga Su Palabra Ahora Quiero Detenerme En Esta Mañana En Barzalaí Segunda De Samuel 19 31 De Los Tres Quiero Hablar De Barzalaí Barzalaí Segunda De Samuel 19 31 Mire Quiero Que Vea Porque Ahora David Viene De Vuelta David Viene De Vuelta Absalón Murió ¿Cuál Es El Fin De Absalón La Muerte Los Que Se Revelan ¿Cuál Es El Final Se Mueren Porque Absalón Murió Joal Lo Mató Entonces ¿Qué es lo Que Hace David Vuelve A Jerusalén Cuando Dice Conmigo Voy A Jerusalén Vamos Dígalo Fuerte Voy A Jerusalén Un Día Salí De Jerusalén Pero Ahora Voy A Volver ¿Por Qué? Porque Absalón Murió Y Mire Lo Que Pasa Mire Lo Que Pasa Sé Lo Todo Segunda Samuel 19 31 También Barzalaí Galadita Descendió De Rogelín Y Pasó El Jordán Con El Rey ¿Dónde Está Barzalaí Al Lado De Quién Del Rey ¿Y Quién Es Barzalaí Uno Que Ayudó a David O sea Prefiero Transformarme En Gente Que Está Sufriendo Y Quisiera Apoyarlo Porque Eso Va Traerme Recompensa Chao Me Eso Me Va Traer Recompensa Tal Vez Nunca Estuve Al Lado Del Rey Pero Ahora Porque El Rey Vio Mi Actitud Que En Los Momentos Más Difíciles Aparecí Con Todo Para Apoyarlo ¿Dónde Estaba Arcilaí Al Lado De Quién Del Rey Para Acompañarle Al Otro Lado Del Jordán O Sea Esa Ayuda Que Tú Le Diste En Los Momentos Más Difíciles En Los Momentos Más Complejos Señoras Y Señores Tiene Recompensa No Es Que Dios Se Olvida Por Eso Por Eso La Importancia De Lo Que Hago Hoy Me Va A Repercutir Mañana Para Bien O Para Mal Y Aquí Es Para Bien Porque Le Voy A Demostrar A Través De La Escritura Todo Lo Que David Hace Por Barcilaí Y No Solo Por Él Por Su Familia ¿Cuántos Están Escuchando Esta Palabra? Sigamos Era Barcilaí Muy Anciano De 80 Años Barcilaí No Era Joven Era Un Hombre Anciano Con Experiencia Él Había Dado Provisiones Al Rey Cuando Estaba En Maíz Porque Era Un Hombre Muy Rico Era Un Hombre Que Tenía Los Recursos De Que Vale Los Recursos Si No Lo Sabemos Usar En Medio De La Necesidad De Otro De Que Nos Vale Pero Es Distinto Cuando Tú Tienes Recurso Y Es En Favor De Aquellos Que Lo Necesitan Porque Miren Lo Que Pasa Sigamos El Rey Dijo A Bersilay Pasa Conmigo Y Yo Te Sustentaré Conmigo En Jerusalén El Rey David Está Volviendo A Jerusalén Y Le Está Diciendo A Su Amigo Bersilay Pasa Conmigo Y Andate Conmigo A Jerusalén Yo Te Voy A Sustentar O Sea La Comparación De Lo Que Le Dio Bersilay No No Compara Con La Promesa Que Le Está Dando El Rey O Sea Lo Que Le Dio Bersilay No Es Nada Comparado Con Lo Que El Rey Le Va A Dar Que Significa Eso Que No Se Compara Con Lo Que Tú Le Vas A Dar A Gente Que Te Necesita Con Lo Que Dios Te Va A Dar A Ti Cuánto Lo Creen Número Uno Pasa Conmigo Pasa Conmigo Número Dos Yo Te Sustentaré Número Tres En Jerusalén Ciudad Regia Donde En Jerusalén Bersilay No Era De Jerusalén Por Eso La Importancia De Tener La Actitud Correcta De Hacer Las Cosas Bien Porque Lo Que Yo Hago Hoy Me Va A Repercutir Mañana Para Bien O Para Mal Si Yo No Tengo La Actitud Correcta Hoy Me Va A Repercutir El Día De Mañana Por Eso Les Quiero Mostrar Cómo Barsilaí Que Él Lo Hace Con Otros Domas Para Apoyar Al Reino De David Cómo David Se Siente En El Derecho De Poder Decirle Lo Que Tú Hiciste Conmigo No Se Compara Con Lo Que Yo Voy A Hacer Contigo Sigamos Mas Barsilaí Dijo Al Rey Cuántos Años Más Habré De Vivir Para Que Yo Suba Con El Rey A Jerusalén Sigamos De Edad De 80 Años Soy Este Día Podré Distinguir Entre Lo Que Es Agradable Y Lo Que No Lo Es Tomará Gusto Ahora Tu Siervo En Lo Que Coma O Beba O Iré Más La Voz De Los Cantores De Las Cargas Porque Está Viejo Pero Mira Lo Que Pasa Versículo 36 Pasará Tu Siervo Un Poco Más Allá Del Jordán Con El Rey ¿Por Que Me Ha De Dar El Rey Tan Grande Recompensa ¿Por Que El Rey Me Va A Dar Tan Grande Recompensa Porque Dios No Es Deudor De De Nadie Y Y Si Hay algo Que Dios Le Encanta Cuando Tú En Vez De Reírte De Lo Que Están Sufriendo En Vez De Hacerle Daño A Los Que Ya Están Sufriendo Tú Vas A Ayudarlo Tú Le Vas Y Le Provee Yo No Quisiera Pasar Por Lo Que Tú Pasaste Pero Estoy Aquí Como Tu Amigo Para Apoyarte Para Ayudarte Cuenta Conmigo Eso No Pasa Desapercibido Ante Los Ojos De Dios Mira Lo Que Pasa Acá Escúcheme Yo Te Ruego Dice Yo Te Ruego Barcilay Le Dice Yo Te Ruego Que Deje Volver A Tu Siervo Y Que Muera Mi Ciudad Junto Al Sepulcro De Mi Padre Y De Mi Madre Mas Sé Aquí A Tu Siervo Quimán Quimán Es Su Hijo Que Pase Él Con Mi Señor El Rey Y Haz A Él Lo Que Bien Te Parecía De Barcilay Dice Yo Estoy Viejo Pero Deja Que Mi Hijo Vaya Contigo O sea Todo Lo Que Me Quieres Hacer A Mí Hacéselo A Todo Lo Que Tú Me Quieres Hacer A Mí Hacéselo A Mi Hijo Quimán Mire La Respuesta De David El Rey Dijo Pues Pasa Conmigo Pues Pase Conmigo Quimán Y Yo Haré Con Él Como Bien Te Parezca Y Todo Lo Que Tú Pidieres De Mí Yo Lo Haré Yo Me Haré Cargo De Él Yo Me Encargaré Que No Le Falte Nada El Rey Barsila Y Admira La Generosidad Del Rey Y Al Hacerle Este Gran Ofrecimiento No Dando Importancia Al Servicio Que Él Había Prestado Antes Y Alaba La Forma En Que El Rey Le Correspondía Ahora Barsila Se Sentía Demasiado Viejo Y No Siente No Se Siente Con La Fuerza Para El Traslado A Jerusalén Ve Próxima A su Muerte Pero Desea Que El Rey Ayude A su Hijo Kimán En Vez De Él Haré Todo Lo Que Tú Pidieres De Mí Y Yo Lo Haré Pero Mira El Versículo Siguiente Todo el Pueblo Pasó Al Jordán Y Luego Que El Rey Hubo También Pasado El Rey Besó A Quien A Versilai Y Lo Bendijo Y Él Se Volvió A Su Casa Como Como Un Gesto Tan Simple Taza Mantequilla Tu Ejército Lo Necesita Para Seguir Avanzando Porque Ya La Carga Emocional Para De Era Difícil Aparte De Eso Iba Con Un Ejército Aparte De Eso Cansado Aparte De Eso Hambriento Aparte De Eso Sediento Y Subiendo Y Llorando Que Bueno Saber Que Hay Gente Que De Tu Dolor Y Que No Solo Está Orando Por Ti Sino Que Te Ayuda Cuenta Con Mi Mantequilla Cuenta Con Mi Leche Cuenta Conmigo Ahora Lo Lo Hacemos No Lo Estamos Haciendo Para Esperar El Día De Mañana Algo Sino Que De Nuestra Naturaleza Surge La Generosidad De Gente Que Está Sufriendo Nosotros Los Pentecostales Porque Me Creo Un Pentecostal Cuando Vemos Alguien Que Está Sufriendo Algún Pecado Habrá Cometido Así Somos Nosotros No Tenemos La Cultura De Ver Que Alguien Está Llorando Sufriendo Y Está Subiendo De Poder Apoy Apoyarlo De Decirle Mira Así No Vas A Llegar Muy Lejos Pero Lo Mío Va A Ser Tuyo Eso Es Lo Que Quiero Poner En Su Corazón No Sea Del Grupo Que Mira Aquel Que Cayó Pensando Que Él Jamás Va Caer Porque Estamos En La Donde Todos Rebalamos Y Donde Todos Nos Caemos O Hay Alguno Perfecto Aquí Todos Fallamos De Una O De Otra Manera Pero Quiero Ser Del Grupo Que Apoya No Quiero Ser Del Grupo Que Mira Así Con Ajá Yo Sabía Primera Cosa Diga Conmigo Primera Cosa Quien Recibe El Beneficio Es Quimán El Hijo Él Recibe El Primer Beneficio Todo Lo Que Quiera Yo Se Lo Daré Una Versión Dice Yo Me Encargaré Personalmente De Él Por Una Actitud Del Viejo Dos Veces David Es Llamado En la Biblia Al Hombre Conforme El Corazón De Dios Así Piensa Dios Así Dios Quiere Que Tú Y Yo Seamos Que Seamos Del Grupo Que Apoya Que Ayuda Aquel Que Está Sufriendo Y Que No Seamos Del Grupo Que Que Los Está Cargando Más Y Los Está Aplastando Más Sino Que Cuenta Con Mi Mantequilla Cuenta Con Mi Leche Cuenta Con Mi Jarro Cuenta Con Mi Cama Cuenta Con Todo Lo Que Necesita Y Lo Que Hago No Lo Estoy Haciendo Para Recibir Algo Sino Que La Gracia De Dios La Bendición De Dios Es La Que Me Permite Que Yo Mis Hijos Reciban De La Bendición Del Señor Cuánto Lo Creen Cuánto Da Un Aplauso Al Rey De Reyes Señor De Los señores Dios Dios Dijo David En Mi Ujido David Es El Cantor De Los Cantores Es El Hombre Conforme A Mi Corazón Y Mire Cómo Piensa David Vamos A Primera Reyes 2 5 David Se Está Muriendo Ponga Atención A Esto David Se Está Muriendo Está Levantando A Salomón Y Mire Lo Que Pasa Ya Sabes Tú Esto Le Está Diciendo David A Salomón Ya Sabes Tú Lo Que Me Ha Hecho Joab Hijo de Sarvia Lo Que Hizo A Dos Generales del Ejército Israel A Amner Hijo de Ener Y Amasa Hijo de Geter A Los cuales Él mató Derramando En Tiempo De Paz La Sangre De Guerra Y Poniendo Sangre De Guerra En El Talabarte Que Tenían Sobre Sus Lomos Y En Los Zapatos Que Tenían En Sus Pies Tú Pues Harás Conforme A Tu Sabiduría No Dejarás Descender Sus Canas Al Seol En Paz De Gente Que Se Reveló Contra David David Se Está Muriendo Esto Igual Que La Mafia David Lo Está Encargando Yo Nunca Me Fui En Contra De Joab Yo Nunca Peleí Con Joab Nunca Le Toqué Un Pelo Pero Me Gusta Pero Tú Sabes Lo Que Tienes Que Hacer Porque Si Lo Dejas Vivo Así Como Me Hizo El Daño A Mí Te Lo Hacer A Ti Yo Yo Pienso Que Hay Gente Que Puede Cambiar Yo Creo Que Hay Gente Que De Repente Comete Errores Pero Uno Tiene La Oportunidad De Cambios Joab No Cambió Si Hubo Alguien Que Le Hizo Daño A David Fue Joab Los Hijos De Sarbia Pero David Siempre Los Honró Joab Era El General Del Ejército De David Siempre Lo Honró Nunca Lo Mandó A Faraí Mono No Pero Le Dijo Yo Me Estoy Muriendo Y Le Dice Tú Pues Harás Conforme A Tu Sabiduría Punto Y Coma No Dejarás Descender Sus Canas Al Seol En Paz Sigamos Mas A Los Hijos De Imagínese David Se está Muriendo Sus Ojos Ya se Están Cerrando Y Le Encarga A Salomón Su Hijo Y Le Dice Mas A Los Hijos De Barcila Harás Misericordia Que Sean De Los Convidados En Tu Mesa Porque Ellos Vinieron De Esta Manera A Mí Seguramente Le Cuenta La Historia Cuando Iba Huyendo De Hacerlo En Tu Hermano ¿Cómo Lo Que Yo Hago Hoy Me Va A 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 Más Me Va A 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 cosas bien y veo al que está sufriendo y veo que está llorando y veo que está padeciendo y está en amargura de alma mi labor como cristiano es apoyarlo porque yo también me puedo caer yo también puedo llorar pero como David no se olvida del gesto de Barsilaí y no se olvida y dígame que no es hermoso le pide dos cosas misericordia para los hijos de Barsilaí y que ellos sean convidados en tu mesa en la comida del rey papá los que tienen hijos tú no sabes cómo tu accionar afecta el futuro cómo afecta para bien o lo afecta para mal por eso la importancia de que tú y yo no sólo tú y yo también podamos siempre tener misericordia David nunca sacó a Joab del lugar que lo tenía a pesar de las tonteras que hizo nunca seguramente David tenía el pensamiento porque aparte que eran familia seguramente David tenía el pensamiento que va a cambiar va a pensar distinto va a ser diferente para su propio bien pero Joab nunca cambió nunca cambió entonces cuando cuando tú y yo harás misericordia y que sean convidados a tu mesa nunca David se le olvidó un gesto que en los momentos más difíciles hubo gente que lo apoyó y quienes van a ser beneficiarios tus hijos y los hijos de tus hijos van a recibir de tus gestos de tus actitudes y vas a poder hacer las cosas bien que Dios nos bendiga que Dios nos ayude que suba el coro por favor que Dios nos ayude número uno hará misericordia y número dos que sean convidados a tu mesa ahora si uno mira si yo miro cama taza vasija trigo cebada harina grano tostado habas lenteja garbanzo miel manteca ovejas queso no son las cosas era el momento en un momento de hambre en un momento de cansancio en un momento de sed todo esto era valioso para David y su gente era valioso para David y toda su gente que Dios nos ayude a tener las actitudes correctas no por mi por mis hijos y por los hijos de mis hijos tal vez yo no voy a recibir el beneficio y se me lo ofrecen voy a decirle no désenselo a mi hijo como hizo este hombre de 80 años Barcilay ahora si esta historia está escrita en la Biblia como dice Pablo todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza ahora la Biblia señala de los tres señala a uno Barcilay la bendición del viejo del abuelo de 80 años y como le traspasa a su hijo lo que era para él porque él le dijo yo estoy viejo voy a hacer una carga para ti yo me voy a transformar en una carga para ti voy a comer las cosas más ricas y no voy a tener ni gusto déjame morir en mi tierra pero a mi hijo lo que quiere es hacerme a mí hacerlo a él y termino diciéndole estas palabras nunca me imaginé que se los iba a encargar porque ya todo lo que David había hecho era suficiente pero David siguió con la bendición sobre Salomón y se los encargó y le dijo no te olvides de los hijos de Barcilay haz misericordia con ellos y siéntalos a tu mesa y no en la mesa de David en la mesa de uno de los reyes más poderosos de la tierra Salomón no es cualquier mesa ahora lo que hicimos no lo hicimos pensando en la mesa de Salomón sino que eso fue como resultado de algo que hicimos en un momento importante en un momento clave va a llegar un día en que tú vas a subir llorando y vas a necesitar de estos tres que te ayuden así como tú ayudaste porque lo que uno siembra cosecha pero si estuve del lado contrario de los que miré diciendo ajá cuando me toque a mí subir y llorar tampoco voy a tener gente y voy a tener gente que me va a decir lo mismo ajá y ese ajá no tiene promesa lo que tiene promesa son las buenas actitudes con los que sufren con las que la están pasando mal pregunta no es suficiente que ya lo estén pasando mal para que yo vaya y falte la pierna mía si ya lo están pasando mal eso es maldad verdad que es maldad porque ya están mal ya están en el suelo pero no falta mi pierna el remate si ya lo están pasando mal ya lo están pasando mal con qué necesidad lo hago entonces qué es lo que es eso maldad y en la maldad no está Dios en la maldad no está Dios metido entonces cuando lo veo en el suelo vamos a ir lo levantamos y lo apoyamos para que siga subiendo para que siga avanzando porque Absalón le está persiguiendo los pasos todos tenemos un Absalón pregúntemelo a mí que te mira qué momento te cae que te mira tu Ruth qué compraste dónde te fuiste todos tenemos un Absalón que nos persigue me golpeó fuerte subiendo y llorando porque yo lo que conocía era andando y llorando eso me lo enseñaron pero subí llorando no ahora cuando tú subes llorando Absalón muere el peligro se acaba no dejes de subir aunque vayas llorando póngase de pie denle un aplauso al Rey de Reyes Señor de los Señores vamos aplausos 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 Gracias por ver el video.